En este video aprenderás a instalar y utilizar la herramienta Mendeley Site para Microsoft Word. Este complemento es compatible con las versiones de escritorio, web y iPad de Microsoft Word y la forma más rápida de instalarlo es la siguiente. En Word dirígete a la pestaña de insertar complementos y elige tienda de complementos. Aquí podrás buscar Mendeley, selecciona el complemento llamado Mendeley Site y da clic en agregar. Confirma la instalación y espera a que el complemento se habilite. ¡Y listo! Para corroborar que el complemento se instaló correctamente, dirígete a la pestaña de referencias y verás que ahora aparece la opción de Mendeley Site. Para insertar una referencia de tu biblioteca en Word, coloca el cursor en el lugar donde deseas colocar la referencia. A continuación, elige la opción de referencias Mendeley Site. Una ventana lateral se abrirá. Si es necesario, inicia sesión con tu cuenta Mendeley. Ahora puedes buscar el recurso por título, autor o palabra clave. Cuando lo encuentres, seleccionalo y da clic en la opción insertar cita. El sistema automáticamente colocará la referencia en el estilo preestablecido. Si deseas cambiar el estilo de citado, dirígete a la opción Estilo de citado de la ventana lateral. Aquí podrás seleccionar entre múltiples estilos de citado. Puedes incluso buscar entre otros estilos no listados a primera vista en la opción Seleccionar otro estilo. Automáticamente el complemento cambiará todas las referencias que hayas agregado a tu documento al estilo seleccionado. Puedes hacer tantos cambios de estilo como necesites. Para insertarle bibliografía a tu documento, selecciona la opción Más, Insertar bibliografía, de la ventana lateral de Mendeley Site. Asegúrate de que el cursor se encuentra en el lugar correcto y da clic en Continuar. El complemento automáticamente agregará el listado de recursos referenciados a lo largo de tu documento en el estilo seleccionado. Al cambiar el estilo, esta lista de recursos también se actualiza. Si agregas o eliminas referencias, el complemento actualizará la bibliografía automáticamente. O si lo prefieres, puedes actualizar manualmente la opción Más, Actualizar desde la biblioteca. ¡Listo! Ahora sabes cómo utilizar Mendeley Site para insertar referencias y bibliografías en tus investigaciones.